Las radiaciones, el problema es que no lo sentimos. O sea, yo estoy acá, por ejemplo, y está irradiando y no es que me duela, no es que lo vuela ni es que sienta dolor. Entonces, eso es lo peligroso. Que si en este ambiente se está escapando radiación, no lo sentimos y nos irradiamos innecesariamente. Ese es el gran problema. Ya, entonces vamos a hablar de la radiobiología y la protección radiológica. Teniendo en cuenta como radiobiología, algunos términos como radiosensibilidad, algunas magnitudes, mecanismos de estos efectos de la radiación en nuestro cuerpo, alguna clasificación de los mismos y algunos efectos específicos en cada parte de nuestro cuerpo. Radiosensibilidad es el grado de tolerancia o la respuesta que tiene la materia, la célula, las moléculas a la radiación. No todos tienen la misma tolerancia o no tienen la misma sensibilidad. Obviamente la tolerancia o la sensibilidad de una célula es la misma de su tejido. ¿Cuáles son las células o los tejidos que tienen más, por ejemplo, más sensibilidad a la radiación? Las que tienen funciones no muy diferenciadas. Por ejemplo, ¿qué células hay en nuestro cuerpo que todavía no se define qué función tiene? Células de la médula ósea. Células... ¿Las células madres? Claro, las células de la médula ósea. Porque todavía no se sabe si son glóbulos blancos, si van a ser glóbulos rojos o plaquetes. ¿Ya? Y las otras células que también son sensibles, las que tienen alto poder de reproducción. Como las células gonadales, ¿no? Las que están en las gonadas masculinas y en las gonadas femeninas. ¿Sí? Ahora, el efecto que tiene la radiación en los tumores es diferente. Obviamente que en los tejidos hay células, todo, pero también hay vasos. Entonces los vasos por la radiación se pueden trombosar. Y las sustancias o el estroma que está alrededor de las células puede hacer fibrosis. ¿Sí? Los tumores, ¿qué pasa? Los tumores con la radiación. Los tumores con la radiación es como que lo estimulan. Como que lo despiertan y aumentan su metabolismo. Y comienzan a proliferar muchísimo más. Probablemente todos nosotros tenemos células tumorales en nuestro cuerpo. Sino que cada vez que pasamos de época en época, hay más agentes contaminantes, estresantes, ¿no? Que al final hacen que esas células se activen y que nos produzca cáncer más antes de lo que normalmente nos produciría. O de repente nunca nos hubiera producido cáncer. ¿Sí? No hay ninguna sustancia o ninguna parte del cuerpo que sea totalmente inmune a la radiación. Todas tienen grado de sensibilidad variado. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Una cosa es la exposición, la radiación que le mandamos al cuerpo. Otra cosa es la dosis que absorbe nuestro cuerpo y la que pasa hacia la placa que hemos mencionado, ¿no? Lo que nos interesa es la dosis que nuestro cuerpo absorbe. Obviamente que, no se olviden que la diferencia entre la dosis que absorbe mi cuerpo y la que pasa, o sea, yo mando mi cuerpo, una parte lo absorbe y el resto pasa. Entonces, esa diferencia es lo que se traduce en blancos y negros en la madrafía, ¿ya? ¿De acuerdo? Dependiendo de la densidad de mi cuerpo. Entonces, la dosis absorbida es la dosis que mi cuerpo absorbe. La dosis equivalente es la dosis que mi cuerpo absorbe multiplicado por un factor que depende de la radiación. En el caso de los rayos, X es factor 1. Y la dosis efectiva es esta dosis equivalente, pero multiplicada por otro factor que depende del grado de resistencia o de sensibilidad de cada parte del cuerpo. Por ejemplo, miren, las gónadas tienen el factor 0.2, el colon 0.12, la vejiga 0.5, el hueso 0.01. O sea, las gónadas tienen más, el factor más alto porque son más sensibles. Esto para que tengan una idea, más o menos, de que las dosis que nosotros vamos a calcular de tolerancia para el cuerpo son dosis efectivas en milisilver, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay estudios radiográficos, acá hay estudios tomográficos, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, si yo me saco una radiografía, una tomografía de tórax, es como si me sacara 400 radiografías de tórax, ¿sí? Entonces, más o menos, se dan cuenta que una tomografía es bastante radiación, ¿no? Bastante radiación, pero obviamente nosotros vamos a tener en cuenta de calcular o tener en cuenta cuántas tomografías, radiografías nos hemos sacado para tratar de no exceder el límite normal que está estetarizado para que no nos pueda dar nada, pero obviamente que nadie está libre de que, por ejemplo, ahorita estamos normal y de repente me pasa un accidente y tienen que sacar mi tomografía de cráneo o de lo que necesite, entonces no voy a decir, no, se va a ir radiando, no, pues en este caso es necesario, tiene que sacarse la radiografía, la tomografía, todo lo que sea necesario. La tomografía también puede exacerbar cáncer o general. ¿Puede qué? También puede ser judicial para el desarrollo de neoplasia, la tomografía. Claro, sí, pues, si me irradio mucho, me puede dar otro tipo de patología, otro tipo de cáncer. Los efectos son directos y indirectos. ¿Y cuánto era la capacidad máxima que puede registrar una radiografía? Efecto directo e indirecto de la radiación de nuestro cuerpo. El efecto directo es cuando de frente afecta a la molécula de la célula de nuestro cuerpo y le causa problemas. En cambio, el efecto indirecto es cuando afecta a la molécula del agua, el agua produce radicales libres, como ustedes saben, esos radicales libres afectan a las células moléculas, nuestro ADN y al final producen efectos igual, pero indirectos. Entonces, ahí está, acción directa o indirecta sobre nuestras células, sobre nuestro ADN, muta, muere la célula o al final nos puede transmitir una alteración congénita. Entonces, cualquiera de estos cambios en nuestras células, en nuestro ADN, puede hacer de que la célula se repare completamente y supervive o al final se repara, muta y vuelve cáncer o muere la célula. Al final, esta célula apuntó y fue cáncer, pero también puede ser de que se repare, a mí no me da nada, pero a mi descendencia sí le paso la alteración. Eso también puede ser. Por eso que acá, en el anterior decía, respuesta biológica, muerte o alteraciones que pueden afectarme a mí mismo, somática, o pasar a la descendencia. Que luego lo vamos a ver en estas clasificaciones de los efectos. Entonces, los efectos por el tiempo, precoces y tardíos. Obviamente, cuando digo precoces, necesariamente tiene que asociarse a dosis altas, ¿no? Si yo me expongo a dosis altas de radiación, me da los síntomas en forma precoce. Y si probablemente me expongo a dosis más leves, o sea mínimas, me da efectos tardíos probablemente, ¿no? Pero obviamente para estos efectos tardíos tendría que ser radiación mínima, pero constante. Entonces, los efectos precoces básicamente derivan de dosis altas. ¿Y cuáles son los mecanismos de protección de nuestro cuerpo? Bueno, pues la primera barrera es la parte de la piel. ¿De la piel? Sí. ¿De la mucosa? La piel, mucosas. La otra barrera defensa en nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso. Todos esos mecanismos de defensa que tenemos. Entonces, nos afecta primero a ellos, ¿no? Por lo tanto, da enrojecimiento de piel, eritema, lesiones de repente en la piel, náuseas, vómitos, malestar general, deforesis, desmayos, etcétera, cefalea, etcétera. Efectos tardíos que básicamente a lo largo del tiempo y que básicamente lo que van a hacer es producirnos lesiones crónicas de repente en la piel o cáncer. Como les dije, somáticos y genéticos. Somáticos es si mi célula se reparó, pero no me produce ningún daño a mí. Pero si le transmito a mí, mejor dicho, el somático se alteró y me dio los cambios a mí por la radiación. En cambio genético es que se reparó probablemente, pero no me da los cambios a mí, sino le paso a mi descendencia. ¿Ya? La alteración genética le paso, la mutación lo paso a mi descendencia. Dependiendo... Es como el fenotipo y el fenotipo. O sea, el somático es fenotípicamente se ve y... Claro, o sea, somático es que me da a mí. O sea, yo me expongo y me da a mí. Y se expresa. Y se expresa a mí. En cambio, el genético es que yo me expongo, mi célula probablemente se altera muta, pero a mí no me da ningún síntoma. Y no se expresa en la descendencia. En la descendencia, exacto. Lo paso a mi descendencia. Como una alteración congénita probablemente. No, se alteró mi gen, se traslocó de repente, se alteró mi gen y ese gen yo le paso. Pero ya no me da mía, porque esa alteración congénita, ya yo astoria. Entonces le pasa al siguiente que comienza a formarse de repente el hijo. Y ahí le da esa alteración justo que depende de ese gen que se ha alterado. Por la dependencia de la dosis puede ser estocástico o subdeterminístico. Estocástico quiere decir que no depende de la dosis. O sea, los síntomas puede dar con mucha dosis como con escasa dosis. O sea, no depende, es aleatorio. Por lo tanto, más se relaciona con procesos crónicos. ¿No? Va a dejarse decir cáncer de repente, exposición constante, paulatina, básicamente. Pero los determinísticos sí. Depende de la dosis porque tiene un umbral de dosis. O sea, hay un límite establecido para cada parte del cuerpo. Si yo me paso de ese límite, me da de todas maneras algún síntoma de los que les voy a referir como un ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, si paso de dosis y me da, quiere decir que es agudo. ¿No? Depende de la dosis. ¿Sí? Cuanto más radiación, más severa es la alteración. Y como les digo, si depende de la dosis y cada vez es más severa, obviamente va a comenzar a afectar lo primero la piel, mingosa, tejido solar subcutáneo. ¿No? Diré tejido, la parte nerviosa, daño gastrointestinal. ¿No? Entonces, solamente para que tengan una idea en valores, nada más. No necesariamente en las dosis y estas cosas. Por ejemplo, si yo me paso de un límite, ponte de 0.15, me da una esterilidad temporal. Si yo me paso de 6, ya me da una esterilidad permanente. Igual en los ovales. Por ejemplo, si yo, mi ojo se expone más de 5, digamos así, en un buen ejemplo, entonces me da catarata. ¿Ya? Si yo me expongo más de 50, ponte mi piel, me da necrosis, se ulcera. ¿Ya? Solamente para que tengan una idea de lo que hace la radiación. Y algunos efectos, por ejemplo, ya previamente en la piel, como eritema, descamaciones, úlceras, ya sea agudas, crónicas, acartonamiento de la piel, ¿no? Hasta, de repente, producir cáncer. Estas son alteraciones, pero por otro tipo de radiación, ¿ya? Miren, como dije, en los testículos y en los ovarios, esterilidad parcial, permanente o parcial o transitoria, dependiendo de qué tan elevada sea esta exposición de la radiación de nuestro cuerpo. La médula ósea, de todas maneras, se afecta, ¿no? Porque hay células que no están bien diferenciadas. En el embrión, si yo me expongo a grandes dosis, de repente lo mata el embrión o al efecto de frente. Lo mata. Si las dosis no son tan altas, le puede producir anormalidades congénitas al nacer. Y sobre todo si es en las etapas iniciales. Pero a veces, de repente, no, ya pasó las etapas iniciales, está en segundo o tercer trimestre, de repente. Y cuando nació, nació sin alteraciones, me expuse, se expuso a la paciente. No tanta la dosis de radiación, pero el niño sale, bueno, vivo, sale sin alteraciones congénitas, aparentemente. Pero de repente, cuando nace o cuando crece, se va pasando el tiempo, le puede dar alguna alteración de esterilidad, ¿no? Porque están, las gonadas son las más afectadas. O alteraciones de la médula ósea, miren. ¿Y qué cáncer hay de la médula ósea? Leucemia, linfomas, ¿no? Esas cositas. Le puede dar en el transcurso de su vida. Entonces, al final, ¿qué va a ser la protección radiológica? La protección radiológica va a ser todo el conjunto de normas, leyes, métodos, medidas, ¿no? Que podamos nosotros tomar o que hagamos o tener conciencia a todas las personas que trabajan con la radiación o alrededor de esto. ¿Para qué? Para que no haya una exposición innecesaria. Ya sea a los pacientes que son los que se les va a tomar los exámenes, como al personal que trabaja en radiación, con radiación. ¿Ya? Entonces, es importante concientizarlo. Hay que, digamos, disminuir el temor que pueda haber en radiación. Pero hay que decir sí, las formas, todo, para que se den cuenta que hay que irradiarnos, no hay que irradiarnos por las puras, ¿no? Porque, como les digo, ustedes dicen, no, que una me irradió un hita, dos hitas, no importa, te irradiar por las puras, pero ¿y qué pasa si hay accidentes y tienen que sacarte de verdad? Entonces, ya todo eso se va a acumular. ¿Sí? Entonces, hay principios de protección radiológica que básicamente protegen que el paciente reciba menos radiación. Entonces, hay justificación, optimización y limitación de dosis. Hay técnicas de protección radiológica, que es tiempo, distancia y blindaje, que es que va a disminuir la radiación que le pueda llegar o que le pueda, a la que le pueda estar expuesto, de repente, el acompañante de la persona que se va a sacar rayos X, porque a veces tiene que cogerlo, o el operador de los rayos X, que es el que está tomando placas o tomografías a todos los pacientes. Entonces, está todos los días exponiéndose a varios pacientes. Entonces, tienen que utilizar estas técnicas para que no se irradió innecesariamente. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta mujeres en edad fértil, embarazadas, niños, para que no frecuenten estas áreas. ¿Sí? Entonces, como he dicho, justificación, optimización y limitación de dosis. ¿Qué cosa es justificación? Bueno, en justificación tenemos que tomarle, por ejemplo, una placa o una tomografía, si es que me va a afectar el diagnóstico. Si el diagnóstico no cambia con lo que he pedido, pues mejor no lo tomo. Pero si es necesario o si es beneficioso, entonces se le saca el paciente. O sea, justo y necesario. ¿Sí? Pero si no, no. No hay que sacar innecesariamente. Optimización es utilizar las dosis más bajas como razonablemente sean posibles alcanzar para reducir la dosis de radiación, pues, que le pueda tener el paciente, básicamente, y a las personas que están alrededor del paciente. Siempre hay que limitar la dosis, ¿ya? Limitar la dosis para que la dosis administrada del paciente sea tan baja como sea compatible con los propósitos médicos. O sea, yo no le puedo bajar tanto la dosis si al final me sale una mala placa o me sale una mala tomografía que no me permite llegar al diagnóstico. Entonces, al final lo estoy haciendo por las puras de la radiación. ¿Sí? Estos son los principios que están dirigidos a disminuir la cantidad de dosis que pueda absorber el paciente. El paciente. En cambio, las técnicas de protección radiológica, como tiempo, blindaje y distancia, están dirigidos a disminuir la dosis que pueda absorber el paciente externo. Diré, el personal que toma la placa radiográfica o la tomografía o el personal acompañante que va a ayudar. Por ejemplo, en el caso de niños y adultos, ¿no? Tienen que ayudarlos, pues, porque los nietos lloran o los adultos se pueden caer, los viejitos. Entonces, en cuanto a blindaje, hemos dicho que sabemos que las radiaciones tienen poder de penetración. Pero sabemos que los rayos X los detiene el plomo. Como sabemos que los detiene el plomo, entonces nos cuidamos o nos protegemos con plomo. Como plomo en un grosor determinado, por ejemplo, el mandíles de plomo tiene un grosor determinado que permite proteger como más del 90% de la radiación que pueda pasar, pero que no se hace más grueso porque ya no sería, ya no se puede portar, o sea, no lo podemos cargar. ¿Y cuánto es la medida del grosor? Más o menos como 5 milímetros de grosor. ¿Y el plomo? ¿Mandíles? ¿De plomo? Sí, bueno, si se le pone más ya no se puede cargar, mucho pesa. Mandíles de plomo, joyarines de plomo, guantes de plomo, lentes con plomo también, no se olviden para que no pase la radiación. Biombos, plomados, lunas que hemos visto que tienen plomo también, para que la radiación no pase a través de ellos. Entonces, no protege el 100%, pero sí más del 90%. Pero para el otro porcentaje, entonces, utilizamos las otras técnicas, que es distancia. Si nos acercamos más de 2 metros, si nos alejamos más de 2 metros, casi no nos va a llegar radio, prácticamente no nos llega radiación. Si nos acercamos menos de 2 metros, nos deja saludar radiación mínima. Pero si además necesitamos acercarnos más de 2 metros, pero usamos blindaje, ya nos protege mucho más. Porque la poca radiación que nos puede llegar, está protegida con el martir o el coyalín de plomo. Y si tratamos de que la radiación sea la más rápida, se produzca y rápidamente se elimine, entonces necesitamos utilizar el menos tiempo que se pueda de radiación. Mientras más rápido lo hagamos, vamos a usar valores altos de radiación, que permite también generar menos radiación dispersa, que es la que nos irradia. ¿Sí? Entonces, usando todas estas cosas, disminuimos la radiación que puedan tener los operadores de rayos X o los ayudantes de la paciente que se les va a tomar el examen. Para medir los operadores de rayos X, cuánta radiación nos llega, tenemos dosímetros. Dosímetros que miden la radiación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un procedimiento, me pongo un mandil de plomo y debajo el dosímetro, para ver si está pasando a través de ese mandil. También, nosotros hemos visto el tubo de rayos X, a veces en el ambiente, cuando va a tomar una placa, se pone arriba del tubo para ver si se está escapando a radiación. Porque puede ser que le llegue al paciente todo, pero si se escapa a radiación, se escapa. Que se escape esa radiación es peor. Entonces, al final tenemos dosis máximas permitidas en milisilve, que es la unidad de medida. Tanto para personas permitidas es 20 milisilve de dosis efectiva en un año, o 100 en 5 años. Pero si por casualidad se expuso 50 milisilve en un año, tiene que cuidarse para que en el resto de 4 años reciba en total solamente 100. ¿Sí? No se olviden de que hay un poquito más de tolerancia para los que trabajan en rayos X, porque hay una exposición constante. En cambio, los que no trabajan con rayos X, suponen que no tienen exposición constante. Entonces, no tienen por qué tener valores muy altos. Entonces, máximo un milisilve en un año, o 5 en 5 años. ¿Estamos? Esto es fuera de la radiación, que ustedes saben que el sol nos da radiación inédica magnética también. Y eso no se contabiliza, porque acá solamente estamos contabilizando la dosis que absorbemos por los exámenes que nos realizan. Hay una serie de normas, decretos, legislativos que permiten regular todo esto de la protección radiológica, que también se traducen en ciertas normas de protección. Obviamente, si yo sé que este ambiente va a ser de rayos X, las paredes deben estar flomadas, no debe haber ventanas. Si hay ventanas, tienen que ser a más de un metro ochenta de altura, de repente. Obviamente, si hay puerta plomada, si yo voy a tener un equipo de rayos X, tiene que disparar a esa pared o a esta, donde no haya ventanas, no va a dispararse la puerta. Si yo voy a tomar, la puerta tiene que estar cerrada, no puede estar abierta. ¿Sí? Más o menos normas normales. Sí, obviamente, yo voy a tomar, como les dije, una mano, no le voy a tomar todo el brazo, porque estoy rodeando innecesariamente esta zona que no necesitaba. ¿Sí? Si yo voy a tomarle a un paciente, tengo que explicarle bien para que él tome las medidas del caso y no tenga que repetirla. Si yo le tomo de tórax a un viejito y no le explico cómo respira, va a salir movida y voy a tener que repetirla. Si yo tengo el tubo de rayos X, no le voy a pegar mucho al paciente, porque si le pego mucho al paciente y lo irradio innecesariamente mucho, tengo que alejarlo por lo menos más de un metro. ¿Sí? También es importante, ¿no?, que tengamos mejores equipos cada vez, porque los equipos cada vez más actualizados irradian menos, aprovechan mejor la radiación, utilizan menos radiación y tienen mejores imágenes. Sobre todo los equipos digitales, ¿no? Que sean más rápidos también, más rápidos los chasis, las películas, todo, que permitan rápidamente capturar rayos X y que se emita una buena imagen, ¿ya? Entonces, como les dije, nosotros debemos saber, pues, debemos rotular, ¿no? Debemos tener este símbolo con diferentes colores en donde nos dicen, ah, esta zona es vigilada, o esta zona es controlada, ¿no? O esta zona es de permanencia limitada o de permanencia o de acceso prohibido. De acceso prohibido quiere decir que si yo me paso por ahí y de repente recibo radiación, puede producir rápidamente pasar los límites permitidos y de repente producirme alguna alteración propia o precoz, ¿no? Esto ya hemos dicho, no se olviden, miren, si nosotros usamos protección, por ejemplo, vamos a tomar un bebé, hay que proteger las bonadas, ¿no? Con estos protectores bonadales. Si yo voy a usar mi mandil plomado, tiene que estar colgadito, porque si no lo cuelgo, está arrugado, el plomo se parte, se cortea también, y se cortea, por ahí me pasa la radiación. Y lo peor es que yo me pongo ese mandil sin darme cuenta que lo han tenido arrugado, yo me pongo y me estoy expondo a radiación y no sé qué me está pasando. Entonces, eso es más peligroso todavía, ¿ya? Tengo que tener la adecuada precaución de estos equipos. ¿Y no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo se debe cambiar esos mandilos? No, no es cuánto tiempo se debe cambiar, sino que se debe guardar bien. ¿Cómo? O sea, colgaditos. ¿Y como para asegurar que ya se encuentra, o sea, en buen estado? Claro, deben estar colgaditos, pues, para que no estén corteados ni nada. Miren, por ejemplo, este es el tubo de radios X, por acá se puede escapar a radiación, entonces tengo que medir esto que no se está escapar. Periódicamente tendría que haber alguien que monitorice, que no se escape la radiación. Aquí también habría que ver en el ambiente o cerca del paciente cuánto de radiación le estoy llegando, ¿no? Porque estas son radiaciones que pueden afectar al paciente. ¿Ya? Y como les dije, también el tecnólogo, pues, tiene que tener la adecuada parte profesional de explicarle al paciente, ¿no? Digo, por ejemplo, si va a tomar placas y sabe que se irrade, no va a hacerlo pasar a todos en el ambiente, pues, le toma uno por uno. Y pasélo rápido y los hace sentar a todos, entonces ahí los te irradié. Imagínense, el último recibe la placa de todos, innecesariamente. ¿Que le va a causar cáncer en ese momento? Probablemente no, pero no sabemos cuánto se irradió antes, o no sabemos qué tanto riesgo de cáncer tenga. Porque no se olviden que hay alteraciones o efectos que no dependen necesariamente de una alta dosis, sino que simplemente una exposición y ya. ¿Sí? Entonces es importante tener esas cositas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?